A la espera de poder disfrutar del que será su hogar de aquí a poco más de un año, las obras en el terreno en el que estará la nueva casa de Tamara Falcó siguen su curso y ya se pueden apreciar detalles de cómo será el ático que la Marquesa de Griñón se compró a finales de 2020. Un enclave de lujo que se encuentra en pleno proceso de construcción y que está situado en una de las zonas más elitistas de la capital, la urbanización Puerta de Hierro. Un ático de ensueño que Tamara compró sobre plano de una promoción de viviendas de lujo a la que no le falta detalle, ya que la urbanización con un moderno diseño en el que la naturaleza integrada tiene un papel importante, cuenta entre otras instalaciones con piscina, spa, zonas ajardinadas, gimnasio y lunch, social, grumet, un nuevo hogar con mucha amplitud y luminosidad y una enorme terraza con vistas y varios dormitorios. Y lo mejor de todo, a poco más de 200 metros de la casa familiar donde en la actualidad residen Isabel Preissner y Mario Vargas Llosa y donde se alojan Ana Boyer y Fernando Verdasco con sus dos hijos siempre que viajan a la capital, cumpliendo con los plazos previstos e incluso avanzando más rápido de lo que se esperaba en un principio, las obras marchan viento en popa y ya está perfilada buena parte de lo que será la fachada del edificio de seis alturas, destacando el ático donde Tamara comenzará en 2022 una nueva vida en la que será su primera casa en propiedad. Un nuevo hogar donde coleccionar momentos inolvidables al lado de Íñigo Nieva, con quien a punto de celebrar su primer año de amor, atraviesa el momento más dulce de su vida.